Hola, muy buenas a todos. Seguimos aquí en Internet, en el canal de YouTube de Criticados y tengo aquí a mi lado a Jorge y al otro lado a Iván y vamos a seguir con el top 5 de las películas estrenadas en España en 2016. ¿Ha sido difícil, no ha sido difícil? No lo sé. Iván, ¿qué tú? ¿Qué dices? Pues ha sido complicado porque había muchas pelis, morralla, es lo que más veo últimamente, películas que te daría igual verlas que no verlas. Entonces, como siempre, rebuscar entre toda esa paja y encontrar las películas muy buenas es tan complicado como las muy malas, ¿no? Bueno, siento cortar, pero si no, lo que podéis hacer es seguirnos cada semana aquí en Criticados que hacemos las críticas de las películas buenas y no tan buenas. Así que ya sabéis. Te lo recomiendo. Sí, es verdad, es como si participara en el blog, es una pasada. Entonces, es verdad, es complicado, pero las tengo, las cinco películas que a mí más me han gustado de 2016. No tengo un número uno y un número cinco, es decir, todas me han gustado por igual. Podría empezar, por ejemplo, con la del Renacido, de la que ha merecido el Oscar Señor DiCaprio. Me ha parecido una película bastante interesante, un poco larga, quizá, pero me parece, desde luego, por él, lo que es su trabajo actoral e impecable. Si se merecía o no el Oscar, yo creo que ya ha sido ya por pesado. O sea, ya era una cuestión de que me parece que medio internet pedía el Oscar. Hay otras películas previas que creo que la merecían más que esta, lo que pasa que ha sido como un poco por acumulación, ¿no? Llega un momento en que se lo tenían que dar. La película también me parece interesante. Hay pocas películas a día de hoy que al menos mantengan mi atención, que no me dé por coger el móvil a empezar a mirar otras cosas porque me estoy aburriendo. Entonces, esta, el móvil lo miré pocas veces. No digo que ninguna, pero lo mire poco. La historia está relativamente bien, juega un poquito con el sentimentalismo fácil, pero no deja de ser una película bastante acertada y bastante redonda. Mejorable en algunos aspectos, pero redonda. Otra película que me ha gustado mucho, La chica danesa, interpretada por este misógino, no misógino, andrógino, perdón, pobre muchacho, la acabo de insultar. Andrógino, llamado Eddie Redmayne, que también aparece en la de Animales Fantásticos y compañero, La teoría del todo, es decir, el destino de Júpiter. El destino de Júpiter, menos mal que no la he visto. Da gracias. Da gracias si es que es Wachowski, ¿no? Sí, sí, sí. Yo ya de Wachowski acabé muy escarmentado. Desde el Atlas en las nubes, me puso por las nubes a mí también, así que he decidido no ver ninguna. Esta, en la que aparece Eddie Redmayne, la verdad es que esta película también ha sido de las pocas que ha logrado mantener mi atención. Yo lo digo, que mantenga una película de atención para mí ya es muy difícil. ¿Qué eres hiperactivo? No, no, no. Las películas normalmente hacen que sean, tal y como las cuentas, el ritmo de las películas a día de hoy, hacen que sean aburridas de por sí. Es decir, o te meten demasiados diálogos anodinos, que no sirven absolutamente para nada. La historia a veces no dice nada de sí, o no da más de sí, la enrollan demasiado. Esta historia de la chica danesa me pareció emocionante. También es complicado ver una película emocionante a día de hoy, ¿no? Que te mantenga enganchado, que te explique un tema tan controvertido como la identidad sexual, la transexualidad y temas tan tabús también en la época en la que salen, ¿no? En la que se anuncia un buen trabajo de actores, no tanto por la chica, que no me acuerdo cómo se llamaba, la chica que sale... La chica Vicander. La Vicander, exactamente, que recibió creo que el Oscar por esta película. ¿Atrís como la persona? Y, bueno, a ver, como Atrís, pues normal, en corriente, tan... A mí me parece muy buena. A mí me parece muy buena. Además, yo creo que el de Clipsa, además, exacto, competir con una interpretación tan fuerte como la de Eddie Redmayne, es que él lo hace espectacularmente bien y ella, pues, bueno, a mí, a mí mi opinión es que, bueno, era bastante intercambiable, ¿no? No tenía demasiada intensidad, pero es que yo creo que es su cara. Me parece, me pasa... Es que es sueca, ¿eh? Pues sí, a lo mejor no la entiendo, pero... No, no, la frialdad esta... Sí, me pasa con la de la protagonista de Rogue One, la... Felicity Jones. Las Felicity Jones. Son del mismo corte. Hacía otra película, La teoría del todo, que salió también con el protagonista de la sombra. Exactamente. Es que expresan mucha frialdad, eso es cierto. Sí. No son tan cálidas como otras. Sí, yo creo que es eso. La protagonista de Rogue One también me daba bastante igual de personaje, pero era por ella. Me resultaba completamente indiferente a lo que le pasara. No pasaba con la Vicander, evidentemente, pero bueno, creo que el trabajo de él, de Edith Remain, en la película es mucho... de muchísima más calidad. No me enrollo más. La siguiente película que me ha gustado mucho, Spotlight, sobre este estudio y homenaje y casi felación al trabajo periodístico que ya no se hace a día de hoy, en el que prima hablar de la verdad, ¿no? No tanto sensacionalismo ni tantos titulares amarillistas. Trabajo de investigación sobre los abusos de la Iglesia, creo que eran los años 80, 90 aproximadamente, en Boston, una película que me parece soberbia, de principio a fin, y más por un tema, el periodístico, que para mí como el policíaco, si no está bien contado, suele ser motivo para dormirse, o sea, directamente. Y me parece una película muy bien interpretada también por todos los actores, que creo, se creen muy bien el papel, excepto quizá uno o dos, que lo veo un poco descolocado, pero en general también... ¿Ritchie McAdams? Yo no la quería criticar tanto, pero sí, Ritchie McAdams da la impresión de que podría estar haciendo de periodista, como podría estar jugando al parchis, o teniendo un orgasmo, o sea, es lo mismo. Otra película que me ha gustado también mucho, ya sé que a lo mejor vosotros... Yo la he visto y no... Os va a dar igual lo que sea, es Deadpool, ¿vale? Ah, Deadpool. Deadpool es una película que no hay que verla como un peliculón, ¿vale? Es una película muy divertida. Aunque está nominada al Globo de Oro, a lo mejor, ¿comedia del año o qué? Bueno, como comedia podría pasar. Son los Globos de Oro. Podría pasar como comedia, ¿vale? Podría pasar, tampoco lo es. No. Pero tampoco es una película de acción al uso, es decir, es una película de aventuras de un superhéroe que es diferente, ¿vale? Entonces, como propuesta de un superhéroe distinto, sí que funciona, ¿vale? Es decir, hacer una película en el que sea de superhéroes para mayores de 18 años no se había hecho, es decir, tenemos las marberadas de turno, que pueden estar mejor, pueden estar peor, pero es un poco casi, casi para todos los públicos, este superhéroe un poco venido a menos, con la lengua ácida, con sus ocurrencias, sus idas de hoy a sus desvaríos, pues dentro de una película por primera vez funciona, al menos a mí me funcionó, me mantuvo bastante entretenido, me hizo reír también, lo cual también es complicado. Creo que a día de hoy, no sé si estaréis de acuerdo, pero a las películas, sobre todo, por lo cual, les falta humor, o sea, les falta entretenimiento, les falta algo de diversión, les falta un chiste que te haga, al menos, hacer así, con una sonrisa, ¿no? Son películas que se toman demasiado en serio a sí mismas y las de superhéroes lo eran, y a menos de después es una propuesta diferente, no, ya digo, como calidad de película que le falta, le falta, sino como propuesta. Y la última es La habitación, que me pareció también una película soberbia de principio a fin, de esas que te dejan enganchado a la silla, tanto por la propuesta como por el tema que tratan, es un tema muy, muy periagudo, tiene un poco tucilla telefilme, ¿vale? Pero es también, pienso que es también un poquito el fin de la película, ¿no? El fin de la película es que pueda parecer un telefilme, pero llevado a cabo de una manera impecable. Tiene incluso un trabajo actoral, el del niño, no me acuerdo cómo se llama. Yo tampoco, pero... Bueno, un niño que de momento llamamos niño random, ¿vale? Pero si este chaval, bueno, lo encauzan bien, podría llegar a ser un grandísimo actor, porque el peso de la película recae en él, ¿vale? De hecho, la actriz protagonista es totalmente secundaria y es el niño el que se lleva de calle totalmente, tanto la historia como todo, ¿vale? Y aquí, pues, mi top 5. Alberto, Jorge... Le dejamos a Jorge. Vale, yo tengo también 5, pero yo sí tengo un orden, muy claro. Bueno, en el número 5, ya que hemos sido tan malos con el cine español en las negativas, vamos a poner cine español, no solo por eso, porque me ha gustado mucho Julieta de Pedro Almodóvar. No ha sido el año más feliz para Pedro Almodóvar con el tema Panamá y demás. Se ha quedado fuera de los Oscars, le han vuelto a poner a Carlos Bollero de vuelta y media, una vez más, como tanto le gusta a él, el líder El País. Pero para mí, Julieta, como a nuestros amigos franceses, que parece que ser los únicos que le valoran, me ha gustado mucho. Me parece una película fantástica en cuanto a interpretación, me parece que tiene un gran guión, que es un drama sin melodrama, que cuenta una historia muy dura y de una manera muy angustiosa, pero también creando interés, creando intriga alrededor de las tensiones entre una madre y una hija, contando una historia muy profunda y adaptando además una novela o varias novelas de Alice Monroe, que no es una autora, desde luego, fácil de adaptar. Yo creo que es alairoso y, como decimos, con un acabado visual impecable, con un guión mucho más contenido y mucho más clásico que otras películas de Almodóvar. Es un Almodóvar distinto, pero a la vez con la brillanteza habitual de sus mejores trabajos en cuanto a interpretación de sus protagonistas, por ejemplo. Por lo tanto, Julieta, número 5. El número 4 de mi lista sería para otra película muy interesante y totalmente distinta, que se llama Nomadisa. Nomadisa es una película de animación de Charlie Kaufman, el guionista, entre otras, Olvídate de mí, o Cómo ser John Malkovich, que en esta ocasión hace una película muy peculiar sobre un hombre absolutamente gris que trabaja como coach o como, bueno, como personaje que da charlas de autoayuda y tiene un encuentro peculiar en un hotel en el que hay personajes de lo más variopinto. Es una película muy especial, una película triste, que indaga en la soledad, indaga en la depresión, indaga en los peligros de la sociedad moderna de una manera muy brillante. Es una animación bastante sobria en el aspecto técnico, pero esto lo cubre o cubre esta sobriedad con un guión que es fantástico y muy adulto. Es una película que llega muy dentro, sobre todo si uno ha estado en situaciones similares a las de los protagonistas y con toques surrealistas muy, muy brillantes, como es habitual en el director, en Charlie Kaufman. El número 3, la medalla de bronce, sería para otra película fantástica, que es Carol de Todd Haynes, un romance lésbico con Cate Lancet y Rooney Mara. Una película muy, muy brillante también, en el aspecto técnico y en el aspecto interpretativo, muy redonda, con un guión muy, muy interesante y una historia muy arriesgada. No tiene ningún miedo el director a rodar Sexo entre Mujeres de una manera muy atrevida, pero la historia va mucho más allá de ser una mera historia de amor. Tiene mucho de retrato social crítico y, como digo, visualmente es impresionante. Y me parece una de las más destacadas del año, sin duda, y una de las más destacadas de su director. Medalla de plata, otra película muy especial que no a todo el mundo le ha gustado, pero a mí sí me ha cautivado mucho. Patterson, de Jim Yarmus, venía con muy buenas críticas de Cannes. A mí me ha gustado mucho esta historia de un conductor de autobús que es apasionado de la poesía en sus ratos libres. También un retrato en voz baja, en tiempos muertos, sobre la rutina de un hombre normal en una ciudad pequeña que tiene inquietudes culturales, ¿por qué no las va a tener también un hombre normal? Juega un poco a ser, además, un ejercicio de estilo en el que cuenta una historia sobre la poesía y la película funciona también internamente como un poema que se repite, que tiene rimas internas, que tiene salidas de tono cómicas, que tiene otros puntos de ingenuidad que riman con el carácter del personaje. Me parece muy brillante y me emocionó mucho. Y la mejor película de daño para mí, que también la ha mencionado Iván en su top, es La Habitación, de Lenny Abrahamson. Me pareció fantástica, como dice él, juega con una historia que está muy cercana al telefilm y que podría haber caído al dramatismo fácil, a ponerse demasiado... Sentimental. ...estridente o sentimentaloide. ...y sin embargo, su primera hora, sobre todo, es impecable. Me parece soberbio ese inicio en un espacio cerrado y cómo crea un universo, efectivamente, una atmósfera especialísima entre una madre y un hijo. A mí no solo me cautivó él, me cautiva la química que tienen los dos. Realmente te los llegas a creer, como madre e hijo. Luego tiene una segunda parte en la que se le podría reprochar algo más o puede que no sea tan redonda, pero aún así mantiene el tono y yo creo que es muy coherente en el mensaje que quiere transmitir sobre la maternidad, sobre los vínculos, sobre la superación de los traumas y sobre cómo afecta... También hay una crítica a los medios de comunicación muy interesante en el tratamiento de las crónicas de sucesos que me interesó muchísimo. Por lo tanto, la habitación, que además tiene un plano precioso cuando el niño protagonista ve por primera vez el cielo, que me parece el plano del año y es entre otras cosas por las que le doy mi oro de este año, de este 2016. Pues lo tanto yo. Igual que ellos dos han hablado de Room, yo también la metería, pero bueno, la he dejado ahí en Remedias y he metido una por ahí que también me gustó muchísimo. En mi top 5 es el de G-Mendon, La burcella. Es una película... Coreana. Coreana, donde trata sobre muchos temas, sobre todo también el tema lésbico y ese juego de mujeres hacia un hombre subido de tono y que he jugado mucho con ese estilo de la tradición que a mí me enganchó y me gustó muchísimo. Tiene una imagen muy buena que creo que es bastante destacable y aunque es una película que tiene una duración bastante larga, no se hace para nada pesada. Mi cuarta, como ha hablado Jorge es Julieta, creo que es una de las mejores películas para mí que he visto de Pedro Almodóvar. No soy muy fan de él, pero yo creo que esta película es bastante redonda y ellas dos son increíbles. Yo creo que ellas dos hay una química tremenda que se ve muy poco, pero lo que se van contando me parece que es bastante real. Y además es muy curioso además a ver que comentas que las dos actrices protagonistas, Adriana Ugarte y Emma Suárez, que crean el mismo personaje en literales distintas. Y efectivamente, lo que dice Alberto, no es que tengan química en pantalla porque no aparecen juntas, sino que tienen química al que tú te crees que es una continuación del mismo personaje. Y eso es muy difícil en una película, que realmente ves hasta gestos iguales, expresiones iguales, y es muy difícil. A mí me gustó mucho. Para mi medalla de bronce se la voy a dar a Animales Nocturnos. Creo que Tom Ford aquí me parece una de las mejores películas que ha dirigido y además ese principio con esas mujeres me parece algo brutal. Creo que no le da ningún tipo de miedo a enseñar realmente lo que ha querido enseñar y yo creo que está muy bien y ellos dos, tanto Jake, Jake. Jake Hillelhal, ¿puede ser? Sí, Hillelhal. Hillelhal y... Y Amy Adams. Que no se ve absolutamente en nada de los dos. También tienen esa química de que es... No sé, me cautivó desde el inicio, me parece una historia muy cruda, muy dura y que tiene un secundario que hace que... A mí me gustó mucho. Tiene dos secundarios muy interesantes. Michael Shannon y Aaron Taylor Johnson que es el que hace... Bueno, es el protagonista de la invitación. Una de las películas que no hemos sentido. Yo creo que nos ha gustado los tres, ¿verdad? Bueno, tengo mis dudas. Luego lo comentaba. Yo tengo mi top 20. Yo te voy a decir que tengo mi top 20 a la invitación y que desde aquí la recomiendo. Pues Aaron Taylor Johnson que interpreta... Luego hablamos de la invitación. Y que está muy bien y que además está nominado a Globo de Oro al director de reparto. Mi medalla de plata es para Mustang. Esta película de origen... Franco, turco, sí. Es turca pero tiene producción francesa. Cierto. película que estaba nominada en los Oscars como película de habla no inglesa. Y creo que cuenta la historia de unas hermanas sin duda son cinco. Sí, cinco hermanas. Cinco hermanas y cuentan ese tipo de religión donde las conllevan a tener su vida ya hecha. Donde las obligan a casarse por conveniencia y cuenta un poquillo un poco la historia de esas cinco chicas que son cinco hermanas donde cada hermana tiene sus pensamientos y su ser y que la cuente de una forma bastante cruda y para ser niñas y da una... da un... una imagen de realismo bastante cruda y que a mí me gustó muchísimo y me motivó. Y creo que para mí es la película que tenía haber ganado los Oscars este año y no... El Hijo de Saúl. Me parece que es una película muy buena, muy brutal de lo que cuenta pero que... No sé, a mí no me ha contado como me gustó esas cinco chicas. Sí, bueno, solo comento antes de que llegue a casa número uno. Sí, sí, yo os dejo comento. A mí me gustó mucho yo, que es decir, estaría en mi top 10. A mí me gustó precisamente que a pesar de que cuenta algo muy terrible y lo cuenta desde el punto de vista infantil de esas chicas y entonces tiene un punto de optimismo ahí que contrasta, ¿no? Tiene una luminosidad dentro de la dureza de la represión de la religión. Lo cuenta con esa inocencia que... y al estar contado desde su punto de vista un poquito más cándido, un poquito más optimista, no se te hace tan crudo lo que en realidad es bastante terrible. La historia es siempre de la religión islámica y cómo se reprime desde esos ámbitos a la mujer, ¿no? Además que este año hemos visto muchísimas películas de este tipo de género y... Sí, pero ninguna quizá tan lo graban y tan luminosa y tan... Al final optimista porque al final tiene un punto de luminosidad sin desvelar nada como un mustang. Cierto. Y mi top 1 que también lo ha metido en su top 5 Jorge, para mí es Karol, me parece que... tanto... Es Lili... Kei Blanchett y Mara creo que ellas dos tienen una química impresionante me hizo creer realmente que ellas dos estaban enamoradas y que es una película redonda con una fotografía con una música con... Está rodada a mí me pareció perfecta por eso la tengo en el top 1 y que está con... y cuenta una historia bastante complicada y la cuenta con una verdad increíble que es el tema del... el tema del amor lésbico y creo que... se merecía que Blanchett el Oscar pero ya se lo había llevado por otra película y... Y que además no es nada fácil adaptar a Patricia Heisman pero no hablamos tampoco de temas menores y lo hacen muy bien por Fence Sí, es un tema muy arriesgado del lesbianismo en los años 50 Exacto y retrata muy bien efectivamente sobre el ambiente sexual que había en esa época y... Menos no es una película así haciendo un pequeño inciso que... así como la chica danesa ha tocado un tema parecido digo que es igual parecido ¿vale? sobre... es otro tema pero... sí sobre... sobre la identidad sexual habla sobre unos temas ¿no? o tabús en una determinada época Correcto Aquí... me pareció una dirección a vosotros ha parecido muy buena pero a mí me pareció muy del montón muy telefilme Quizá... había unos ritmos en medio algo lentos y soporíferos sin embargo la película me gustó ¿eh? es una película que la encuentro por la temática muy arriesgada o sea... muy valiente en ese sentido y yo creo que a veces estas películas valientes no son lo suficientemente premiadas a veces ese es quizá el problema y Game Planches está bueno inconmensurable o sea... sobre eso no hay discusión sobre eso no hay discusión A mí me gusta mucho Runeimara por llevarte la contraria en cuanto a la dirección es cierto que puede ralentizar un poco el tema o el avance de la historia pero es cierto que es un director que juega mucho con la estética entonces sí que es cierto que quizá el nivel de ritmo puede perjudicar pero luego es que es una maravilla a nivel de encuadre de cómo retoma la historia en un punto determinado con el que empieza desde otro punto de vista hace unos juegos de cámara y unos juegos narrativos que son pura arquitectura fílmica o sea... puede que el espectador random digamos o... como yo no estamos... como yo por ejemplo... pero un espectador que... como yo por ejemplo... pero un espectador que... os voy a pedir a los dos que veis una película vamos a... porque hemos dado muchas películas que no son bastantes comerciales se han visto en todas las salas vamos a poner la película indie por excelencia que os haya gustado más de este año vamos a hablar... te deja que te lo pienses porque yo sé que Jorge tiene la suya pro... ¿estrenada o no estrenada? estrenada aquí en España en el 2016 no lo sé tienes un... una tienes seguro yo tengo una yo tenía una no estrenada que era Swiss Army Man la película está de... de Daniel Radcliffe que hace de... de zombie y... tiene fecha de estreno en el 2017 y va a decir esta que además ganó el festival de Sitges y yo creo que por una vez con merecimiento creo que es la única vez que me ha gustado la ganadora de Sitges en mucho tiempo pero no sé déjame que piense una mientras tú dices la tuya venga yo... una que se ha estrenado una que se ha estrenado que la vimos hace poquito y que además es una película que es un poco larga pero que a mí me gustó como está contada porque además cuenta una sociedad americana bastante compleja que estás viendo ahora que es American Honey American Honey American Honey donde sale nuestro amigo Booth Sia de Booth pero que tiene una actriz protagonista que hace hace que la película la lleva solamente ella y creo que es una de las películas que no se ha estrenado casi nada aquí en España y que os la recomiendo que la veáis aunque tiene una duración muy larga sí, dos horas 40 es una película que no se hace absolutamente al contrario y que cuenta la juventud americana con sus músicas con sus músicas con sus valores dudosos y la forma de ganarse la vida que hace mucho que pensar de cómo se está llevando el estilo de vida de la América de Trump exacto con la América pre-Trump veremos ahora de qué pasa tú Iván tienes alguna estrenada no estrenada de festivales estoy mirando aquí en la chuleta ¿un anime de estos que te gustan a ti? ¿algo? anime sí lo que pasa que sean indies ya no es india en general he dicho algo que no se haya estrenado habitual que no se haya estrenado en 400 salas aquí en España como pueden ser todas las blockbusters o todas las que salen la Jennifer Lawrence ese tipo de cosas que algo que se haya estrenado un poquito alguna vez quieras destacar aunque no se haya estrenado pero que lo hayas visto por ahí en algún festival a ver yo querría destacar evidentemente las películas del estudio Ghibli la última 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 que han hecho que creo que se estrenará creo que es el año que viene no es la maldición de la bruja Mary o algo así que no es exactamente del estudio Ghibli sino del estudio Pono que es el estudio que ha salido del estudio Ghibli es decir los animadores que han reenganchado sin Miyazaki a la cabeza han hecho su propio estudio de animación conservando un poco la línea del estudio original tanto el diseño de personajes como parece línea narrativa y demás he visto de momento el tráiler tiene muy buena pinta así como los últimos trabajos de Miyazaki como por ejemplo puede ser El viento se levanta tengo por ver la princesa Kaguya que tuvo unas críticas bastante dispares ya en el propio Japón que es un Ghibli en Japón es como prácticamente Disney o Dios y su puta madre o sea es una cosa de venerar ya en propio Japón ya fue bastante criticada la princesa Kaguya creo que es por su duración yo la tengo todavía por ver y creo que son dos horas y pico la veré soy bastante crítico con esto por muy fan que sea de Ghibli en lo que he visto se levanta por ejemplo a mí no me gustó una película que era pues fue la película que quiso hacer Miyazaki en plan quiero hacer esto pero me da igual si le va a gustar a la gente o no porque le encantan los aviones y mira va a hacer una peli sobre un tío que le encantan los aviones o sea se está haciendo una peli sobre él la de la princesa Kaguya está basada en un cuento tradicional japonés quizá por eso le tengo más ganas ya os lo voy a comentar a ver qué tal me parece y esta parece que quiere repescar un poco el carácter fantástico original de Ghibli que es contando la mayoría de veces cuentos para niños como por ejemplo el propio Totoro o la versión que hicieron de Pulgarcita ¿vale? en su momento es decir es una historia que parece basada y creo que está basada de hecho en una colección de libros infantiles y que es una niña y una bruja o sea no me expliquen más de qué va porque he visto el trailer y muy poco muy poco más en el asunto pero desde luego tiene muy buena pinta porque parece que se vuelve a recuperar no el último Ghibli hago lo que quiero con mi pelo es un más soporífero a mí me llegó a dormir en la sala de cine y mira que a él me gusta mucho y yo soy de los que le gusta a Chihiro soy de los que a él me gusta a Chihiro no, no a mí también de hecho soy bastante permisivo con Ghibli lo que pasa que incluso la vimos en casa con varios fans de Ghibli y todos opinamos lo mismo no había vuelta de hoja lo que no mola pues no mola y esta le tengo especiales ganas porque parece que vuelve otra vez a ser el Ghibli de antes se me ha olvidado otra la de aquí está Marni o Marni no sé qué el recuerdo de Marni el recuerdo de Marni exacto el recuerdo de Marni igual así yo no la he visto todavía muy de él es muy de él vuelve a ser supongo lo mismo no sé está entre no es de Miyazaki no es de Miyazaki es de Ghibli pero es el estudio pero que es interesante lo que pasa que vuelve a ser ya la veré ya la comentaremos pero yo creo que vuelve a ser un poco lo mismo no acaba de ser el estudio Ghibli que conocemos este o no es de Miyazaki porque hay películas que no han hecho Miyazaki que son igualmente buenas o Cuentos de Terramar por ejemplo o la otra que habíamos comentado la de Pulgarcita la versión de Pulgarcita por ejemplo tampoco es suya y es realmente o La tumba de las luciernacas que es un dramón pero me parece una película tremenda y muy buena a ver si con esta vuelve con el estudio Pono que ya no estudio Ghibli vuelve otra vez a recuperar el Ghibli que conocemos me la habéis puesto difícil con las meticiones que vaya de la una que viste hace poco y me ha gustado mucho Sing Street de John Carney una película herlandesa musical de unos jovenpuelos que montan una banda de rock alternativo en los años 80 o de pop alternativo más bien y que bueno que a quien le guste pues quien le gustara en su día esos grupos tipo AHA y un poco petardos pero que en la época eran muy modernos le va a hacer mucha gracia es una peli muy entrañable con buenas canciones y con actores jóvenes con un carisma impresionante es una feel good movie no tiene un dramatismo excesivo ni demás con un romance y una historia de complicidad juvenil y ya está pero muy agradable de ver y muy recomendable bueno pues aquí aquí os hemos dejado el top 5 del 2016 suscribiros en el canal de youtube seguidnos en las cuentas de twitter en la página web de mi hipernet y seguiremos reuniéndonos a los tres para hacer este tipo de tops y comentarios y nada y tertullas tertullas de café tertullas de café en una cafetería cualquiera aquí en random en Barcelona pues nada muchísimas gracias por seguirnos y aquí seguiremos la semana que viene con más y mucho mejor gracias 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 gracias